¿Eres alguien que ha bailado siempre y que estás pensando en quedarte embarazada y te gustaría continuar pero tienes dudas sobre si te conviene o no? ¿O quizás eres alguien que nunca se ha cuidado pero está pensando en quedarse embarazada y qué mejor momento para empezar a cuidarte haciendo algo que te gusta pero con lo estricto que es el ballet será bueno mientras estoy embarazada? La idea del embarazo ha cambiado mucho con los años parece que antes era algo similar a una enfermedad ahora queremos seguir lo más parecida a nuestra vida en cuanto a actividades y tiempo si tú siempre has bailado ballet, incluso estás bailando ballet mientras buscas el bebé seguir bailando ballet puede ser una opción yo recomiendo otras formas mejores para acompañar tu salud no solo a ti sino a tu bebé durante ese periodo si tú nunca has bailado ballet y nunca has hecho nada empezar ballet va a ser algo frustrante y no necesariamente saludable para que entiendas por qué veo así las cosas vamos a repasar qué cosas pasan durante el embarazo durante el embarazo la curva lumbar se incrementa cambia mucho porque el bebé empieza a hacerse espacio también tenemos menos capacidad respiratoria y el diafragma se ve presionado esas dos circunstancias hacen que cuando bailes todos los movimientos que son de arqueamiento hacia atrás todo lo que son a la vez todo, 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 todo ya sea mucho más incómodo ya hay una presión en esa zona lumbar ya hay una tensión ahí por el cambio que se está produciendo y tú al hacer cualquier movimiento hacia atrás vas a incrementar esa presión y esa tensión ya de por sí las embarazadas te dicen es que se me cargan mucho las lumbares y vas a ir a clase y vas a hacer movimientos de ese tipo cuando ya eres una persona que siempre ha hecho ballet puedes seguir haciendo ballet evitando todas las cosas que son detrás las mantienes al suelo tu eje como está cambiando vas a ver que cambia también que es muy difícil de encontrar y tanto tus equilibrios como tus giros van a desaparecer en clase puedes seguir haciendo todo lo que haces evitando los giros o reduciendo el número de ellos y siendo benevolente cuando veas que tu equilibrio cambia también muchas embarazadas nos dicen que se les cargan bastante los gemelos se les abotardan las piernas se les inflaman ballet tiene precisamente un exceso de trabajo de la musculatura de la pantorrilla con lo que vas a querer hacer muchos menos releves y a lo mejor vas a seguir haciendo punteos porque sin puntear no se puede bailar y vas a notar que al final de la clase quieres estirar mucho más esa zona de lo que habitualmente hacías y finalmente también se han de evitar los saltos los saltos vienen amortiguados por los discos de las vértebras como los discos lumbares están mucho más comprimidos porque hay un incremento de la curva cualquier añadido que hagas a través de los saltos va a molestarte ahí por lo tanto repasando puedes hacer ballet sí pero vas a querer evitar saltos todo lo que es detrás equilibrios giros si eres un bailarín profesional es muy distinto que si eres un bailarín aficionado el bailarín profesional quiere volver a su mejor forma física cuanto antes su objetivo no es tanto cuidar al bebé aunque suene mal como mantener la forma física para volver cuanto antes si no es tu caso tú preferirás hacer un ejercicio que sea más favorable para el embarazo ahora si tú estás pensando en hacer ballet y nunca habías hecho antes es posible que estés movida porque sabes que después vas a tener menos tiempo y quieres cumplir un sueño ante esto yo te diría va a ser muy frustrante porque si no tienes ninguna noción postural cada día vas a venir con el cuerpo sintiéndolo diferente cada día vas a tener un poquito más de curva lumbar y tener la posición básica de ballet te va a costar mucho de entender en tu cuerpo porque cada día es un cuerpo distinto sumado a que si no tienes memoria coreográfica sabiendo que las embarazadas tienen cabeza de churlito se te va a quedar la cabeza loca no vas a tener sensación de placer porque va a ser como una tarea más y finalmente vas a acabar muy agotada porque el ballet no es un ejercicio muy light aunque lo pueda parecer siempre puede ser que un profe prepare una clase especial para que tú no te agotes pero es algo que descarga la pila y precisamente tú estás haciendo dos vidas la tuya y la del bebé con lo cual tu energía la quieres mejor para el bebé que para la clase de ballet por lo tanto si estás pensando en hacer ballet te vas a encontrar que no vas a entender bien la postura en tu cuerpo porque tu cuerpo cambia la postura cada día que vas a acabar agotada y que requiere una capacidad de concentración y de memoria coreográfica que si no la tenías previamente con el estado mental que tiene la cabeza de chorlito típica de embarazada vas a estar perdida en clase y además tienes que añadir todo lo que hemos hablado antes de no se puede hacer detrás saltar giros equilibrios si tienes ganas de empezar ballet es mejor que lo hagas en otro momento donde tu cuerpo está orientado a ti y no a crear una vida nueva a lo mejor estás pensando podría hacer barra al suelo o ballet fit si es la barra al suelo auténtica y no ballet fit que ahí no me voy a meter porque eso es algo es fitness y yo no sé de fitness yo sé de ballet hay muchos ejercicios que son boca abajo y no los podrás practicar y boca arriba tendrás que hacerlo en un momento dado del embarazo en una inclinación suficiente para que la presión del bebé no corte el pulso de la aorta con lo cual hacer ballet fit puede ser pero también estará limitado y bueno ahora que sabes que puedes hacer y que no puedes hacer durante el embarazo cuánto puedes sacarle al ballet y cuánto no ponme en comentarios que has decidido hacer tú y qué otros ejercicios o técnicas has usado si no bailabas en mi centro ofrezco sesiones de pilates máquinas los bailarines siempre hemos usado las máquinas de pilates para mantenernos en forma y durante el embarazo nos siguen ayudando porque los ejercicios de pilates se pueden orientar a cualquier condición física y siempre con el objetivo de la mayor salud en mi web ballet pilates terapéutico encontrarás un montón de recursos gratuitos que aumentan día a día para que tú también puedas conseguir tus metas con la mayor salud